Muy bien, listo. Listo, gracias. Ya estamos aquí en la mancha por la defensa del Poder Judicial de la Federación. Esta es la decisión de poderes, la carrera judicial, la independencia del Poder Judicial, la impartición de justicia, la República y el Estado de Derecho. Soy un ciudadano que acudió a una convocatoria de los jóvenes, de sus estudiantes también, así que son de ellos, ellos son los protagonistas de esto. ¿Y tú qué opinas de la República? Gracias. Gracias. Gracias.